Que yo fui solo pasantiempo Andas contando a boca llena Que yo te amo y te hilo ladro Que son blancas las azucenas Que vives con las torredades Pero no me importa Ya no te quiero Ya la te adoro Tú me la dejas Contando en todo Pero no me importa Si Yo te amo y te quiero Si Que yo te lleno Si Yo te amo y te amo Yo te amo y te amo Que yo te lleno Y te amo y te amo Que yo no siento mal ¡Vamos!